Hola, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos a la primera charla que impartimos desde la Red de Enfermedades Hereditarias del Tejido Conectivo, que es una red que se está formando ahora para facilitar el intercambio de información, para estar en contacto con las personas y asociaciones que estamos trabajando en Latinoamérica con el tema de las enfermedades del tejido conectivo. Estoy… a ver si puedo poner… eso es. No sé si ustedes ya me ven, perdonen la pinta. Esto… bien, hemos empezado nuestras actividades hace muy poquito y ya contamos con un respaldo importante. Sí, vamos a ver. Vamos a cerrar los micrófonos. Lourdes, por favor, también el micrófono, mientras manejas la cuestión de… ok. Bien, os decía que aunque llevamos muy poquito tiempo con el tema de la red, ya forman parte de la red o están con nosotros un máximo de 13 asociaciones y entidades y grupos de trabajo, como son la Asociación AMAR de Argentina, del síndrome de Marfan, Marfan de México, Fundación de Marfan de Colombia, Funmarcol, Funmarfancol, perdón, APSIN de Perú, la Asociación Peruana del Síndrome de Marfan, Marfan Venezuela. Hoy seguramente no podrán estar con nosotros porque están teniendo bastantes problemas con las comunicaciones en Venezuela. Marfan Panamá, Síndrome de Marfan Uruguay, Dominicanos con Síndrome de Marfan, Marfan Chile, Cebras Chile, Síndrome de Ellen Danlos, Marfan El Salvador, Marfan Bolivia y Mundo Marfan Latino. Yo, Gloria y yo somos ambos del grupo de trabajo de Mundo Marfan Latino, que ya nos conocéis en las redes. Y hoy, en esta primera charla, nuestro objetivo es que los que trabajamos habitualmente con una patología conozcamos un poco también el resto de patologías que tienen que ver con el tejido conectivo. En este caso, contamos con tres personas que van a hablar tanto de Ellen Danlos, como es el caso de Alejandro Aguaz, Eloy Estíez, que es el caso de Sebastián Ávalos, es el caso de Gloria Pino, que es el caso de Marta. Bueno, voy a hacer una presentación de los tres y la charla va a ser de la siguiente manera. Vamos a iniciar con el doctor Ávalos, que va a explicar un poco las cuestiones relativas a las enfermedades hereditarias del tejido conectivo y luego va a hablar de los 10. Seguidamente hablará Alejandra Huaz, que va a hablar sobre el síndrome de Ellen Danlos y después hablará Gloria Pino, que va a hablar del síndrome de Marfan. Una vez terminen las exposiciones, que tendrá una duración máxima aproximada de unos 20 minutos, vamos a abrir el turno de preguntas para que podáis hacer las preguntas que queráis. Hemos recibido dos preguntas que también pondremos al final, que vienen de Panamá y también podréis escribir vuestras preguntas en el chat de Zoom para que las vayamos recopilando y luego al final las contestemos todas o veamos quién puede responder cada una de ellas. Entonces voy a hacer la presentación de las personas que son parte del elenco de la charla de hoy. Alejandra Huaz es argentina, es licenciada en Biología. A finales de 2006 fue diagnosticada de síndrome de Ellen Danlos. A comienzos de 2007 creó el proyecto SEDA Argentina. Seguidamente en 2008 creó un sitio web con información científica validada y actualizada sobre la enfermedad. En 2011 creó la red Ellen Danlos Argentina, la red EDA, que tiene bastante documentación de mucho calado y mucha importancia. Desde 2016 lleva el blog Genéticamente Incorrecta, donde ella explica un poco la situación de un afectado y también da información para las personas con síndrome de Marfan. Y desde enero de 2020 integra el panel de pacientes expertos de la Internacional Consortium de Ellen Danlos como participando en los grupos de trabajo. El doctor Sebastián Ávalo, que es de Argentina, es papá de un paciente con lo IES-10. Él es médico internista y está, pues por las circunstancias personales que le ha tocado, pues está muy informado sobre lo IES-10 y está colaborando con equipos como el de Boston y está también trabajando con algunas asociaciones como Cardiopan y está realizando en este momento la traducción de la documentación que en las lo IES-10 de síndrome de Estados Unidos se está presentando en su web para luego poderla facilitar en castellano a los afectados. La doctora Gloria Pino es venezolana, es psicólogo con maestría en psicología clínica y doctorado en psicología de la salud. Es docente e investigadora adquirida al Laboratorio de Neurociencias y Centro de Investigación en Trabajo Social de la Universidad de Zulia y el Centro de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Rafael Urdaneta en Venezuela. Es fundadora junto conmigo de Mundo Marca Latino y fue fundadora también junto conmigo de la Alianza Iberoamericana de Emprendedades Raras y fue directora ejecutiva de la Alianza desde 2015 hasta 2019. Bueno, pues sin más dilación, yo le voy a dar paso ya al doctor Ávalo. Le vamos a dar su micrófono. Espero que... Ah, directamente... Ok. Bueno, doctor, mire a ver si le puede... A ver. Sí, ya puede usted hablar. Doctor, pues nada, sin más dilación. Bueno, ante todo voy a intentar compartir la pantalla y mientras lo hago, ustedes me dirán si se ve. Pero ante todo, por supuesto, agradecer por permitirme participar de este espacio y de poder brindar un pequeño aporte a la discusión de estas enfermedades, y actualmente lo hay bien, ¿no? Bueno, y desde ya que es un honor compartir esta exposición con dos referentes como Gloria y Alejandra, como han citado. Y bueno, y creo que en lo personal y en el conjunto tenemos mucho por hacer por quienes padecemos en algún punto estamos relacionados con estas enfermedades, ¿no? Así que esto creo que es un primer ladricito, un granito de arena. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Y el objetivo era que iniciara a darles una introducción. No sé si se ve. ¿Se puede ver bien la pantalla? Sí, se ve perfectamente, doctor. Bueno, entonces les voy mostrando como introducción contarles estas enfermedades celulares del tejido conectivo, ¿qué son, no? Y como dice ahí, es un conjunto de más de 200 enfermedades genéticas que afectan al tejido conectivo. Me parece interesante porque no sé si todos pueden vislumbrar cuál es la dimensión de ese tejido conectivo, de qué se trata. Y para que más o menos todos entendamos el trasfondo de estas enfermedades, quería contarles que el tejido conectivo es un grupo de tejidos que ocupan los espacios entre otros tejidos y otros órganos que tienen como finalidad dar sostén al organismo. Le dan soporte, le dan fuerza, le dan flexibilidad a través de distintos tejidos órganos, llámese los huesos, los tendones, los ligamentos, un poco como está que ha citado en esa figura que no sé si logra vislumbrar. Y cuáles son los componentes de ese tejido conectivo, que me parece muy interesante e importante conocerlos a fin de entender lo que técnicamente o médicamente se dice la fisiopatología de estas enfermedades, o la fisiología o el comportamiento biológico de la vida. Ese tejido conectivo está formado por, por un lado, células que fabrican sustancias y fibras. Fibras, como en la gráfica dice, fibras reticulares, fibras plásticas, y una gran principal fibra que está en amarillo y con racitas, que es el colágeno. Que es el principal protagonista, por así decirlo, de estas enfermedades. ¿Dónde está este tejido conectivo? Y ahí, fíjense, todos saben o recordarán que nosotros estamos compuestos entre un 60 y un 70% de agua, pero el resto de ese porcentaje de nuestra composición corporal son infinidad de tejidos. Uno de esos es el tejido conectivo. ¿Cómo está distribuido en los distintos órganos? Ahí en la gráfica hace referencia, vean la gran dimensión de cómo se expande ese tejido conectivo a lo largo del organismo. Entonces, se les decía, está en los huesos, está en las articulaciones, está en la piel, está en el cartílago, está en los vasos, está en el pulmón. Entonces, eso me parece muy interesante tener en cuenta para dimensionar el espectro de manifestaciones clínicas que vamos a vislumbrar en estas enfermedades. Y ahora bien, decimos que son genéticas estas enfermedades. ¿Y por qué son genéticas? Porque ustedes saben que nosotros tenemos en nuestros cromosomas, sería nuestro chip, nuestro disco rígido, venimos con información que viene de nuestras generaciones anteriores, que es a través de genes, que son nuestros chips, que codifican para distintos componentes de ese tejido conectivo. ¿Qué componentes? Los que hablábamos antes. Esas fibras, proteínas, enzimas, factores de crecimiento, que son sustancias que favorecen que se desarrollen ciertos procesos dentro del cuerpo. Hay infinidad de esos genes, hay gran diversidad, y cuando hay algún trastorno en alguno de esos genes, hay alguna mutación, es decir, esos genes no codifican como deberían, da lugar a la presencia de alguna de estas enfermedades. Pero obviamente, no todos los genes, no todos estos genes, explican la diversidad de estas enfermedades del tejido conectivo, que yo decía que eran más de 200. Y aún, digamos, quedan genes por descubrir. Es todo un desafío que nos queda. Ahora bien, dentro de las más importantes y las que nos involucra, y las que vamos a exponer hoy, están el síndrome de Marfan, el Erlen-Danlos, y el síndrome de Loïdien. Cada una con, ya después los distintos expositores hablaremos, pero cada una con características genéticas particulares, además de particularidades. Es lo que dice ahí, características comunes y diferenciales. Ahora, interesante, haciendo referencia a lo que manifesté previamente, de la diversidad de distribución de ese tejido conectivo, es la diversidad de manifestaciones que pueden tener estas tres enfermedades. ¿Cuáles son? Manifestaciones cardiovasculares, involucrando al corazón y a los vasos sanguíneos. Manifestaciones esqueléticas, es decir, compromiso en los huesos, en las articulaciones, en los tendones. Manifestaciones cráneo-faciales, en nuestras fases, en nuestra cara, en nuestro cráneo, oculares, cutáneas y otras. Ahora, ¿por qué es importante identificarlas? ¿Y por qué es importante realizar un estudio genético? Digamos, es importante tener, por un lado, la clínica, ya después cada uno expondrá cuáles son los criterios clínicos para poder hacer diagnóstico, pero no menos importante es el estudio genético. Entonces, como ahí dice, es importante identificarlas, ¿por qué? Para tener claro ante qué estamos, para permitir una intervención terapéutica temprana, ya veremos que en algunos casos eso es extremadamente importante, porque está en juego la vida de la persona si no hacemos un diagnóstico terapéutico. Para realizar una evaluación pronóstica del curso de la enfermedad, es decir, ¿qué vamos a esperar que suceda con esa enfermedad al paso de los años? Sentar las bases para nuevos tratamientos a largo plazo, que están desarrollando nuevas terapéuticas, que ustedes habrán escuchado y leído, interesándose de todo lo que es la terapéutica o el tratamiento genético, es todo un mundo nuevo que se abre. Y además, un tema no menor, identificar otros familiares en riesgo de desarrollar estas enfermedades. Ahora, yendo específicamente a lo que me toca, como bien decía Javier, como papá, además de que es lo más importante, porque en este contexto el ser médico es anecdótico, lo que me ha llevado más a interiorizarme en el hecho de ser papá, que el ser médico, debo confesarles que hace 25 años que soy médico y hasta hace dos años poco sabía de esta enfermedad. ¿Y qué es esta enfermedad? Digamos, el LOI-10 es un desorden genético, como recién expliqué previamente, que lo describieron el Dr. Lois y el Dr. Díez. El Dr. Lois es belga, y el Dr. Díez es americano, ambos viven, y como verán que dice en la presentación, la describieron por primera vez en el 2005, entonces el conocimiento de esta enfermedad es extremadamente reciente. Tiene como características, desde el punto de vista genético, ser autosómica dominante. ¿Qué significa eso? El que lo padece tiene un 50% de probabilidad de transmitirlo a su próxima generación. Ahora bien, existe un porcentaje menor, en un caso un 25% de casos que no tienen antecedentes de un familiar previo o de primer grado con la enfermedad, sino son ellos mismos los que debutan con la enfermedad. Eso se llama de nuevo, y también es importante tener el índice de sospecha, ¿por qué? Porque el pronóstico de estos casos es un poco más severo que el que ya viene de generación en generación. Otra característica genética que tiene en Lois es que su expresividad es variable. ¿Qué significa ese concepto? Que no solamente aplica a Lois-Biet, sino a las enfermedades de característica genética. Y es la capacidad del gen de expresarse, con qué fuerza puede expresarse en la generación en la cual está manifiesto. Es decir, a veces con la fuerza que se expresa, puede ser leve o puede ser severa. Y ahí es donde aparece la diversidad de forma activa. Y particularmente en el Lois-Biet, la prevalencia aún es desconocida. ¿Qué significa eso? Todavía no sabemos cuántos pacientes del total de la población general tienen este cirugrón. A diferencia, como van a exponer después Gloria y Alejandra, que se conocen sí un poco más del MARFAN y del Erlendano, sin contar con la probabilización. ¿Cuántos tipos existen? A lo largo de estos años de estudio, del 2005 a la fecha, estos dos doctores y algunos otros grupos de trabajo a nivel mundial han identificado distintas mutaciones y todo estriba en un lugar específico de una sustancia que es un factor de crecimiento que se llama factor transformador de crecimiento. Esto que verán ahí en la pantalla que es T, C, F, ese es en inglés Transforming Down Factor. Ese es el que tiene papel preponderante en este cirugrón. Y los distintos subtipos nacen desde qué punto de vista, de qué parte del factor de crecimiento o de su caminito de trabajo para lograr su función está afectado. Es decir, lo que se llama el ligando, el factor de crecimiento puede estar afectado, el receptor, que viene a ser la cerradura que recibe a esa llave, o todas las señales que se disparan adentro de la célula, todos esos mecanismos dentro de la célula, muchos de ellos pueden estar afectados. según qué etapa de todo este proceso está afectado, serán los distintos tipos de LOI-10 que conocemos. Hoy, hasta el año pasado, el año pasado, el anteaño pasado, perdón, 2018, había identificado seis tipos y justamente en el último congreso en Baltimore, Estados Unidos, del que sí un partícipe, el doctor Lloyd descubrió dos tipos más con una característica llamativa genética particular, que estos dos tipos, el C-7 y el O-8, tienen la particularidad de no tener una herencia o un patrón de herencia autosómico dominante, sino lo que se llama autosómico recesivo ligado a la equis, que abre un espectro de investigación, evaluación, etcétera, a esta enfermedad. Pero sin no dar mucho, en definitiva, este síndrome tiene descrito, los más conocidos son seis tipos, y se han descrito dos formas. Los dos, los dos primeros, el tipo 1 y el tipo 2, son los que más frecuentes dentro de la rareza de este síndrome, son los que más frecuentes se expresan o encontramos. Como verán acá, identificando, mostrando, hay distintos lo que se llama fenotipos, de estos tipos que yo hice referencia, que es la genética, qué tipo de gen tienen alterado, su expresión, como yo les decía, en los distintos pacientes es variable. Es decir, en algunos puede ser más manifiesto que tienen el síndrome con sus características particulares, y en otros puede pasar mucho más desapercibido, y si uno no tiene la sospecha o conoce la enfermedad, no se va a dar cuenta que lo padece, y después recién lo descubriremos ante complicaciones con un pronóstico mucho más reservado. ¿Cuáles son las características químicas más importantes? Digamos, acá en el hoy 10, como puede haber en las otras dos síndromes que después vamos a escuchar, criterios bien definidos, en el hoy 10, no los hay. Sí hay manifestaciones clínicas bien típicas que hacen al diagnóstico sumado a la alteración genética o a la mutación genética que necesiten. Esas cuatro características diferenciales son el hipertelorismo, que es como ven acá en la primera foto que yo la tengo a mi izquierda, es la separación entre ojito y ojito. Eso normalmente todos los individuos, la distancia que tenemos que tener, el rango de distancia entre ojo y ojo es entre 23 y 8 milímetros. Estos pacientes, ese distanciamiento es aún mayor. Después, otra característica bien típica diferencial de este síndrome es la úgula, la campanilla que se ve en esta foto y que puede ser bífida, es decir, separadita en dos o más ancha. Tortuosidad arterial, ¿sí? ¿Qué es? Es que las arterias se ven alargadas y enrolladas como si fuera un ovillo de lana. Eso es muy típico del síndrome. Y los aneurismas, sobre todo de la raíz aórtica, con alto riesgo de infección arterial, mucho más precoz que el síndrome de Barfan, que igual luego Gloria nos va a contar. Y para no andar y extenderlo, pero dar un paneo general, ¿qué otras manifestaciones pueda dar en la OID? Desde el punto de vista cardiovascular, yo hacía referencia a la aneurisma raíz aórtica, pero lo cierto es que dependiendo el tipo genético de la OID-10 puede involucrar a cualquier arteria de mediano y gran calibre en todos los anillos. Y eso es lo que hace que el pronóstico de la OID-10 sea severo con respecto a otras de las enfermedades del tejido conectivo, salvo algunos isotipos como puede ser después nos dirá también Alejandra el arrendar los vasculares. Pero particularmente puede afectar a todas las arterias del órgano. Con tortuosidad como bien dije, pero además también puede afectar las válvulas del corazón, la válvula aórtica y el prolapso y la válvula mitral con característico prolapso como sí puede dar también el marco. Y también puede dar otras alteraciones como es la comunicación interauricular, que es eso, nosotros tenemos dos cavidades que son las aurículas, además los ventrículos, que pueden tener un espacio de comunicación que normalmente cuando nosotros nacemos se cierra, pero en estos pacientes puede quedar abierto. Y aparecer también arritmias que pueden ser severas, desde lo que se llama afibrilación auricular, aleteo auricular o hasta taquicario ventricular con riesgo de muerte. Lo que se llama puede dar lo que se llama muerte subida. Ahí, no sé si se alcanza a ver lo que les hacía referencia a la tortuosidad donde están las flechitas, se ven como esas arterias son bien largas y se enrolla. Eso es muy típico de estos pacientes. Otras manifestaciones, yo les contaba de las cráneas faciales, era entonces el distanciamiento entre los ojitos, la uvula bífia, el pan de edad hendido, la cráneas sinostosis y la retrognatia y la hipoplasia amalar es que el maxilar inferior, la pera, es más pequeña y es más protruido en nuestro maxilar superior con respecto a la inferior. Y estos pacientes en algunos casos pueden tener la frente más amplia con alguna prominencia frontal. A nivel esquelético, ciertas similitudes con los otros síndromes que vamos a ver, puede tener escoliosis, espondidolistesis que es el desplazamiento de una vérteba sobre otra y el plano y el cabo y deformidades toráxicas como también se ven en el marfán, en el cabate, malformaciones en los deditos, aráneo de artibia, campo de artibia, son deditos alargados y con forma de patitas de araña o también un tema no menor que es bastante frecuente de ver es la subluxación o no de luxaciones espontáneas a nivel articular y tienen más riesgo de tener osteoporosis, es decir, pérdida de mineralización ósea con riesgo de sufrir y para terminar manifestaciones cutáneas como tiene también el lemblando que la piel es delgada, cicatrización de cetosis, partodófica, celoide y pueden tener a nivel ocular las escleróticas azules, estrabismo, experimentos de retina, miopía, miopía, etc. alergias, manifestaciones gastrointestinales, respiratorias, nervios, espontáneas también como lo tiene el marfman, malformaciones neurológicas, hemorragias cerebrales, dentales. Y finalmente para no extenderlo, verán que la magnitud de síntomas o del espectro que abarca este síndrome es muy amplia. Por eso para terminar me parece importante que lo hago extensible a los otros síndromes y dejo después a la opinión de Gloria y Alejandra. Es importante el enfoque y me parece clave que el enfoque se entraba en el cuidado del paciente pero desde un punto de vista interdisciplinario porque es tan amplio el espectro que abarcan y como intenté compartirles que si no es mediante ese enfoque es muy difícil poder dar un abordaje centrado en el cuidado del paciente. Es importante que hagamos controles una vez ya que tengamos el diagnóstico controles médicos periódicos existe guía de manejo para estos pacientes con qué periodicidad hay que hacer distintos tipos de estudios eso no lo voy a abordar para no serlo prolongado pero sepan y tengamos en cuenta eso. es importante hacer el control periódico desde el punto de vista cardiovascular desde el punto de vista osteoarticular desde el punto de vista cardiológico es decir con todos los especialistas teniendo en cuenta el espectro de sistemas que pueda gestar y sin hacerlo más extensible agradecerles nuevamente a todos por la participación y por escucharme y si quieren ampliar ahí les dejo la página web de la Fundación lo oído muchas gracias doctor por la presentación y por el rigor con el tiempo ha estado muy bien si quieren por favor les queréis compartir la presentación y vamos a dar paso a Alejandra la web y en este momento está ahí estoy perfecto a ver voy a tener dibujo para ponerte en pantalla ok 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 ¿dónde? Ale ¿estamos? aquí ¿no? ¿dónde? un segundito que estamos buscando para poner en pantalla sí Ale tú puedes ponerte cuando ella habla Javier automáticamente se pone en la pantalla principal ok pues ok entonces comenzaré a hablar sí vamos ok pues cuando tú quieras ahora mismo nosotros estamos viendo al doctor todavía ah ok yo estoy viendo yo estoy viendo a todos tengo toda la gente por aquí bueno yo en realidad mandé mandé una presentación a este grupo que hemos integrado pero no en realidad no es necesario es como para que quede un registro de lo que yo voy a hablar hoy pero en realidad más que un par de imágenes no me sería necesario utilizar este utilizar ninguna de las de las filminas o de las hojas de la presentación bueno yo voy a hablar sobre el síndrome de Gardalos esta es una enfermedad también hereditaria del tejido conectivo lo mismo que el síndrome de Lois-Diet lo mismo que el síndrome de Marfan lo que tiene de un poco de diferente de estas otras dos enfermedades es que el síndrome de Gardalos está como una manifestación más saliente o más prominente siempre y es la que llama la atención es la hiperlaxitud articular la hiperlaxitud es la capacidad de extender las articulaciones más allá del rango normal de movimiento y normalmente uno asocia la hiperlaxitud a actividades artísticas a la danza los gimnastas los contorsionistas y toda la gente piensa que esto es un rasgo bueno que es genial tener hiperlaxo tener mucha movilidad articular pero lamentablemente se desconoce que hay un cierto grupo de personas que sufre de muchísimos problemas por tener esa hiperlaxitud articular porque es tan solo una pequeñita punta de todo un montón de síntomas que están por debajo y que tienen que ver con una fragilidad y con una mayor elasticidad del tejido conectivo a causa de defectos genéticos en el colágeno que es una proteína del tejido conectivo o en otras proteínas que participan junto con el colágeno en esta constitución del tejido conectivo todo esto que comienza generalmente con el descubrimiento de la hiperlaxitud en un niño en un adolescente o incluso en gente adulta que se les dice que bueno tenés hiperlaxitud es algo genial es algo buenísimo suele venir acompañado de una serie de síntomas que son bastante si bien no son parejos no son iguales en todos los pacientes son síntomas que siempre apuntan a una fragilidad y a una mayor elasticidad de los tejidos de todo el cuerpo el síndrome de los randos es una enfermedad multisistémica entonces además de que las articulaciones por tener tejidos frágiles y más elásticos hay una tendencia a lesionarse con mucha facilidad las articulaciones a tener subluxaciones luxaciones lesiones de tejidos blandos como tendinitis bursitis problemas por sobrecarga en las articulaciones al hacer movimientos repetitivos por ejemplo batir tejer cualquiera de estas actividades provoca sobrecarga en las articulaciones y puede provocar daños entonces eso por un lado pero además la afectación es a nivel multisistémico porque el colágeno está en todo el cuerpo y aproximadamente el 80% del cuerpo está constituido por colágeno y como en el síndrome de los randos la constitución de ese colágeno es deficiente o diferente de la que debería hay problemas en todo el cuerpo pueden aparecer problemas cardiovasculares pueden aparecer problemas en por ejemplo la actitud en las válvulas del corazón puede haber soplos puede haber prolapsos puede haber prolapsos en otras partes del cuerpo por ejemplo prolapsos en el útero prolapsos rectales puede haber hernias que también son ocasionadas por esta fragilidad y la mayor elasticidad del tejido por ejemplo hernia de hiato hernias umbilicales hernias inguinales todo esto generalmente se pasa por alto y se toma como compartimientos estancos es decir una persona va al médico porque tiene por ejemplo reflujo gastroesofágico o tiene problemas para tragar la comida o tiene problemas de vista tiene dificultades para enfocar un día enfoca bien con un anteojo y la semana siguiente no logra enfocar bien ese problema se debe a que los ojos están mal sostenidos porque los ligamentos son muy flojos entonces dependiendo de si la vista está cansada o no está cansada un aumento irá mejor que el otro todas estas cosas las van viendo cada especialidad médica por su parte son todos problemas que van apareciendo por un lado o por otro hasta que de algún modo en algún momento alguien se da cuenta de que esa persona es hiperlaxa que es una persona muy flexible y empieza a mirar para atrás la historia clínica y entonces empieza a ver pero también tiene esto y también tiene aquello otro y también tiene otra cosa todo eso se va sumando y finalmente se llega al diagnóstico uno de los problemas que tuvo el síndrome de Lardanz y que sigue teniendo es que primero se pensó que solamente se trataba de tres problemas fundamentales que era afectación articular afectación en la piel porque la piel también es delgada es sina es frágil propensa a romperse y puede ser muy elástica y fragilidad y elasticidad en todos los tejidos corporales y hasta ahí llegaba pero se empezó a investigar y se empezó a encontrar que también hay una afectación neuromuscular entonces muchas personas comienzan a tener problemas parecidos por ejemplo a los de la distonía muscular o a los de enfermedades que por ejemplo síntomas como de Parkinson enfermedades que nada parece que tienen que ver con el síndrome de Lardanz pero sin embargo están derivadas de eso y es una afección en los nervios es una afección en las vainas de los nervios que también casualmente están formadas por colágeno entonces bueno a medida que la enfermedad se fue investigando las primeras descripciones datan de 1930 y con los años y con los años advenimiento de todas las técnicas nuevas técnicas moleculares se empezaron a encontrar diferentes tipos de esta enfermedad primero se había dividido en unos 13 o 14 que fue una clasificación que se hizo en 1986 que era absolutamente complicada donde se usaban números romanos y por ejemplo se decía síndrome de Lardanz tipo 1 o grave síndrome de Lardanz tipo 2 o leve y así etcétera etcétera en 1997 se pidió que por favor los mismos pacientes pidieron que por favor se aclarara un poco y se simplificara la clasificación en ese momento se dividió en 6 tipos principales entonces era más sencillo porque además habían abandonado toda esta cuestión de los números romanos y todo eso y se usaban descriptores se hablaba del síndrome de Lardanz clásico el síndrome de Lardanz hiperlaxo el síndrome de Lardanz vascular dermatosparaxis artrocalacia eran diferentes tipos de acuerdo al tipo de síntomas que provocaban y esto a su vez dependía del tipo de alteración genética que tenía cada uno de estos tipos cuando siguió pasando el tiempo siguieron las investigaciones llegó la secuenciación genética que es lo que permite tomar paneles de genes y empezar a investigarlos uno por uno y ¿qué pasó? se descubrió que había un montón de tipos diferentes más entonces a los seis que ya existían en 1997 en 2017 se sumaron siete más hoy tenemos 13 tipos diferentes de síndrome de Lardanz no voy a nombrar los de semejante cantidad porque además desde el 2017 nuevas investigaciones descubrieron dos tipos nuevos más llega un punto en que es absolutamente enajenante porque una persona que vive en un pueblito digamos por citar el lugar donde yo vivo yo vivo en la Patagonia Argentina tenemos una zona que se llama línea sur en línea sur hay pueblitos cada tanto donde ni siquiera hay un dispensario pensar que esa gente puede ir a un centro de salud de ahí la pueden derivar a un hospital grande y puede tener la posibilidad de que le tomen una muestra de sangre que esa muestra de sangre sea enviada a un laboratorio especializado y que después de meses reciba una respuesta con una mutación en un gen es absolutamente enajenante entonces lo que lo básico y lo fundamental es que los médicos puedan reconocer la presencia de la enfermedad el tipo si vamos a las cuestiones más finas es diría yo casi fundamental distinguir el tipo vascular el tipo vascular es el que tiene una afectación a nivel del sistema circulatorio en el corazón y en los órganos internos pero el problema es que la fragilidad de esos tejidos es tan grande que pueden romperse y pueden estallar espontáneamente puede haber rupturas espontáneas de colon rupturas espontáneas de útero de la arteria aorta entonces es fundamental que se llegue al diagnóstico y que esa gente tenga claramente el diagnóstico para poder tener la atención adecuada el resto de los tipos de síndrome de Lernanlos claramente es manejable teniendo en cuenta premisas básicas cuidar las articulaciones protegerlas sobre todo en los niños para que no se lastimen para que no se disloquen no se luxen para que no tengan esguinces proteger la piel se pueden usar acolchados en codos en muñecas en tobillos poner cascos con almohadillas para que cuando los chicos juegan llegan a caer si se golpean no tengan cortes grandes porque la cicatrización es muy complicada demora mucho y hacer los controles periódicos una persona recién diagnosticada con esta enfermedad tiene que tener una revisión oftalmológica completa porque además puede haber los problemas que ya contará Gloria y que ha descrito Sebastián problemas de vista algunos complicados como su luciación de cristalino evaluación cardiológica completa para ver si hay algún problema en el corazón evaluación traumatológica completa para evaluar el estado de las articulaciones para evaluar si hay escoliosis en esta enfermedad es muy común lo que se llama pie plano laxo que es un pie que no tiene curva normal pero que colapsa cuando apoyan el piso eso se corrige tranquilamente con plantillas entonces es fundamental que en el momento del diagnóstico se haga toda una evaluación incluida incluida en jóvenes una densitometría ósea porque se ha detectado que hay personas con esta enfermedad de 20 a 22 años que tienen osteopenia o osteoporosis entonces es fundamental hacer todos todos esos controles partiendo de cero y luego de acuerdo a los resultados se va viendo cómo siguen esos controles a lo largo del tiempo entonces lo fundamental es eso es llegar al diagnóstico hoy en día el diagnóstico del síndrome de Lerdanlos demora décadas porque a la gente se le dice que tiene hiperlaxitud que eso es algo bueno y que no tiene de qué preocuparse a mí me diagnosticaron a los 39 años y yo tenía un claro antecedente familiar que era mi papá mi viejo tenía la edad que yo tengo y él pasaba la pierna por arriba de la cabeza y hacía contorsiones tuvo un montón de problemas de salud durante toda su vida y nunca le detectaron la enfermedad entonces una de las cosas que desde mi pequeñito lugar trato de hacer es bajar esos tiempos de diagnóstico informando tratando de informar a la gente tratando de informar a los médicos que desconocen la enfermedad para ver si bueno podemos bajar el tiempo de diagnóstico y que las personas lleguen a tener una mejor calidad de vida porque cuanto más temprano es el diagnóstico más posibilidades tienen de llevar una vida que sea con una buena calidad dentro de los problemas que ocasiona la enfermedad no sé cómo estoy de tiempo no tengo la menor idea si alguien me puede decir va bien dale faltan quizás con cinco minutitos más podemos pasar ¿cómo? ¿cinco minutitos más se va bien? cinco minutos más perfecto perfecto por eso decía que no quería no quería tomar mis tomar mis apuntes porque empiezo a hablar y es como que los pierdo bueno nada una de las cosas que una de las cosas que quería decir es que bueno justamente todas estas enfermedades el síndrome de Lois-Dietz el síndrome de Marfan el síndrome de Lerdanlos y a su vez desde el síndrome de Lerdanlos la osteogénesis imperfecta el síndrome de Stickler y algunos otros síndromes que ahora se me pasan por alto son todas enfermedades relacionadas entre sí siempre tienen algún punto en común y es muy importante el diagnóstico diferencial de hecho durante mucho tiempo antes de que se describiera el síndrome de Lois-Dietz los médicos pensaban que algunos pacientes tenían una forma diferente de síndrome de Lerdanlos vascular que es el que afecta el sistema circulatorio el corazón y sus válvulas que afecta con más fuerza digamos el sistema circulatorio y los órganos internos entonces se los clasificaba como una forma extraña de síndrome de Lois-Dietz perdón de Lerdanlos vascular hasta que los doctores Hall-Dietz y Lois describieron esta nueva enfermedad y a partir de ahí se empezó a tomar como diagnóstico diferencial un poco es lo mismo lo que pasa con el Marfan el síndrome de Marfan tiene características en común con el síndrome de Lerdanlos vascular y bueno es importante ese diagnóstico diferencial porque claramente tanto los pronósticos como los tratamientos cambian mucho no es lo mismo operar a una persona con síndrome de Lerdanlos vascular que tiene tejidos frágiles que según el mismo doctor Hall-Dietz describió cuando uno sutura un órgano interno de una persona con síndrome de Lerdanlos vascular es como intentar suturar papel y su mojado para que se den una idea la fragilidad es tal que los tejidos se rompen a medida que se cosen entonces no es lo mismo hacer una cirugía en un paciente con síndrome de Marfan como bueno ahora Gloria va a describirles la enfermedad y les va a comentar de qué se trata hasta aquí llego si está todo bien si no puedo seguir hablando hasta pasado mañana pero bueno no me van a aguantar más no seguramente sí que te aguantaría Mujale porque ha estado muy bien tu explicación muchas gracias voy a intentar compartir la pantalla a ver si me sale lo que me explicaron no 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 te preocupes no tienes que hacer eso no eso era para por si tenías la presentación no te preocupes ah sí perfecto mejor aún bueno pues vamos a dar muchísimas gracias Ale porque yo creo que ha sido igual que la del doctor una charla bastante clara ¿verdad? ya buscaremos las preguntas yo creo que ahora sí yo creo que ahora vamos a os voy a comentar que si queréis ir poniendo en el chat las preguntas que pensáis luego pasarle a los a los ponentes ya podéis ir escribiéndolas y luego las iremos leyendo y las iremos las iremos planteando para que ellos nos puedan contestar ¿sí? más que nada por si se os olvidan algunas preguntas y tal las podéis ir poniendo ahí y luego las vamos a leer desde el principio las preguntas vamos a pasar ahora ya el micrófono a Gloria que está vamos a hablar de el nombre de Marfan y cuando termine Gloria pues empezamos con el nombre de preguntas Gloria se activó el de Gloria ya hola bueno buenas noches y muchísimo gusto de estar aquí con ustedes bueno buenas noches por aquí y muchísimo gusto de estar por aquí con ustedes vamos a hablar del síndrome de Marfan y tengo que compartir la pantalla están viendo la presentación ¿verdad? sí, sí señores se logra visualizar perfecto sí, sí se ve muy bien gracias ajá ok voy a hablar del síndrome de Marfan y ya hay algunas cosas que han tocado previamente tanto Sebastián como Ale pero bueno las vamos a tocar por encimita el síndrome de Marfan es una enfermedad sistémica y cuando decimos que es sistémica es porque afecta todo el cuerpo y justamente tiene que ver con el tejido conectivo y está caracterizada por una combinación de síntomas que es invariable es decir dos personas con Marfan pueden tener síntomas y signos bastante diferentes incluso si son miembros de una misma familia y así son hermanos estas características estas manifestaciones se van a expresar en la parte cardiovascular tanto en el corazón como en los vasos en la parte musculoesquelética en los ojos y también en los pulmones el síndrome de Marfan es causado por la mutación en un gen que es el FBN1 y este gen le dice al cuerpo cómo va a ser una proteína que se llama fibrilina esa fibrilina es el componente fundamental del tejido conectivo del que habló Sebastián inicialmente y va a contribuir a que este tejido sea fuerte y elástico y debido a esa mutación en el caso de los Marfan por supuesto este tejido o es escaso y además es escaso y además es de mala calidad la fibrilina está presente en cuestiones como la aorta los elementos los ligamentos que sostienen ciertos órganos internos del ojo y también en los huesos y entonces por eso vamos a ver justamente por esta mutación vamos a ver dificultades y síntomas en estas áreas se estima que la prevalencia de Marfan es de 1 en cada 5.000 de cada 5.000 personas sin embargo estos son datos o bien americanos o bien europeos porque por ejemplo en Latinoamérica no tenemos estudios de prevalencia entonces realmente no podemos saber esta prevalencia puede variar dependiendo de la zona y es una enfermedad que afecta por igual a hombres que a mujeres la transmisión como también lo explicó inicialmente Sebastián es autosómica es decir que los hijos de una persona cada hijo de una persona afectada de Marfan tienen un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad hay casos como es el mío por ejemplo donde mis padres estaban sanos todos mis hermanos están sanos no hay ningún antecedente en la familia y sin embargo yo nací con Marfan porque hubo en el momento de la formación o bien del óvulo de mi mamá o bien del espermatozoide de mi papá hubo una mutación y entonces justamente fue me gané la lotería fue en ese gen que les hablé antes los síntomas en el síndrome de Marfan pueden aparecer a cualquier edad y esto es bien importante de entender porque se han descrito por ejemplo lo que se llama el síndrome de Marfan neonatal que a veces me pregunto sobre todo cuando no había sido descrito de Lois-Dietz sino eran casos de Lois-Dietz pero también es verdad que en estudios de años más recientes cuando las técnicas de estudios genéticos se han desarrollado y son mucho más finas ahora también han encontrado que hay unas mutaciones que pueden acompañar a la mutación de los genes que causan estas enfermedades y tienen el trabajo de modular el efecto de ese gen y entonces esa modulación bien puede ser porque los síntomas aparezcan más temprano o porque los síntomas aparezcan más tarde como Ale yo soy una persona que fue diagnosticada bastante tarde a los 30 años y fui diagnosticada solamente por clínica por la evaluación de los médicos con los diferentes exámenes que nos piden porque el estudio genético ya no me lo hice sino cuando me vine a vivir a España sin embargo yo no tuve dilatación de la horta hasta la cuarta década yo tuve a los 43 años fue que se dilató la horta probablemente no lo sé hay algún algún factor que hizo que yo estuviera protegida esas primeras décadas ok es muy importante debido a esto y a la variabilidad de síntomas que tenemos el mantener el monitoreo médico el chequeo médico a veces algunos padres me comentan que conchale que todos los años o que cada seis meses o que cada tres meses ese tipo de chequeo es justamente porque no se sabe en qué momento van a aparecer los signos si no han aparecido todavía y hay que hacer un seguimiento cercano porque eso va a garantizar hacer una intervención en el momento preciso a veces sobre todo en el caso de la horta a veces puede ser muy tarde para hacer la intervención entonces es bien importante el diagnóstico temprano y el monitoreo Marfan tiene unos signos que son muy evidentes como por ejemplo estas fotografías que les estamos enseñando que hicimos esas son mis manos esas fotografías las hicimos para el día europeo del síndrome de Marfan que la campaña fue justamente con los signos de las manos en la fotografía que tienen arriba a la izquierda ustedes pueden ver lo que se llama la aracno-dactilia que es que tenemos unos dedos largos delgados y que parecen como paticas de araña de manera anecdótica les voy a contar que cuando publicamos la foto del mundo Marfan una mamá dijo que eso era mentira porque su hija no tenía las manos tan feas y tan deformes y le dicen ahora son mis manos a mí me parece muy bonita pero bueno en el cuadro de la arriba a la derecha tenemos lo que es la hipermovilidad de lo que les hablaba Ale porque eso es una cosa que algunos Marfan tenemos en común con el síndrome de Lerdano y es esa movilidad mucho más allá de lo que tienen las personas que no tienen las enfermedades los trastornos hereditarios del colágeno tenemos un rango de movimiento mucho mayor ok luego abajo a la izquierda tenemos el signo de Steinberg que es que si yo rodeo con mi pulgar y mi meñique la muñeca de mi mano contraria me va a sobrar una falange del dedo meñique y el signo de Walker Murdoch es que si yo cierro el pulgar con los dedos en mi mano también me va a sobrar una falange afuera y esto tiene que ver con la longitud de los dedos estos signos no es que una persona que tenga esto necesariamente tiene Marfan solamente porque tiene esto eso lo vamos a hablar ahora más adelante pero son importantes porque un médico de atención primaria sin necesidad de ningún aparato ya puede sospechar de que una persona tiene Marfan si puede hacer estos signos ok y esto es importante porque entonces puede enviarlo un especialista para hacer el resto de las evaluaciones otra característica nuestra muy común es la altura nosotros somos bastante alto somos muy delgados sobre todo bueno ya yo no soy delgada pero fui delgada sobre todo en la niñez y en la adolescencia con muy poca masa muscular tenemos mucha dificultad para tener masa muscular y para mantenerla y esa altura es como le decía muy característica en la foto de arriba a la izquierda esa es una foto donde yo tengo cuatro años y ocho meses y estoy con mis hermanas que eran todas adultas ya y si ustedes ven les llego por el pecho a mis hermanas ok y en la foto de la derecha también en la parte superior estoy con mi sobrino la diferencia de edad entre mi sobrino y yo es de seis meses y yo soy casi el doble de alto que mi sobrino otra característica importante es lo que se llama la abrazada la abrazada es la medida si nosotros extendemos los brazos es la medida entre el extremo de la mano y el extremo de la otra en una persona que no tenga marfan ese índice es mayor la altura que la abrazada en el caso nuestro la abrazada es todavía más larga que la altura otras características a nivel músculo esquelético es la escoliosis tenemos escoliosis que es esas curvaturas pronunciadas de la columna y también la cifosis que es cuando esa curvatura va hacia adelante hay algunas personas tienen deformidades en el pecho bien porque esos huesos se van hacia adelante o bien porque se van hacia adentro cuando se van hacia adelante que es la foto del medio en la parte superior se llama pectus carinatus y cuando se va hacia adentro se llama pectus excavatus pudiera pensarse que esto es una cuestión solamente estética pero no es así porque los huesos de nuestra caja torácica están ahí para proteger los pulmones y el corazón y cuando esa caja torácica se deforma puede comprimir o quitarle espacio a los órganos y los órganos pueden tener dificultades para funcionar debido a esto entonces es bien importante cuando se ven estas deformaciones pues ir a un especialista otra de las características de las que también creo que nombró Sebastián es la ectasia dural que es la imagen de resonancia magnética que ven en la parte de abajo en la imagen de la izquierda es una persona con ectasia dural donde ustedes ven que el líquido cefalorraquidio se mete entre los huesos que están allí y eso es debido a que la dura madre cede por el problema en la fibrilina en comparación que es otro también paciente con marfan pero sin ectasia dural la imagen de la derecha pues no tiene esos espacios tan abiertos como en la imagen anterior y también en el área de la parte muscula esquelética tenemos los pies tenemos unos pies muy grandes yo quisiera tener una zapatería para mujeres marfan podemos hablar de ese negocio después que también además tenemos dedos muy largos en los pies y lo que hablaba Ale que mencionaba que podíamos tener el pie plano o simplemente que por la falta de sostén esa parte del pie baja entre otros signos hay esa foto de Javier y mía para que vean la diferencia en los fenotipos yo tengo por ejemplo más la cara alargada Javier tiene la mandíbula pequeña que hablaba creo que Sebastián también la repugnatia el paladar alto que por supuesto no se ve en la fotografía los dientes muy juntos y también como movidos torcidos ok los ojos grandes de Javier yo no tengo no he tenido hasta ahora perdón los problemas en los ojos pero en estos ojos grandes que suelen ser muy patológicos se ven miopías con dioptrías mayores de 3 yo conozco gente con 9 11 de miopía la ectopialentis que es que se mueve los ligamentos que sostienen el cristalino son muy débiles y eso hace que el cristalino se mueva ojo que cuando esto pasa es necesario extraer los cristalinos porque la persona puede quedarse ciega si no se opera también se ven cataratas tempranas puede haber tensión alta en el ojo que es lo que se llama glaucoma y también es frecuente el desprendimiento de retina pero los problemas que no se ven a simple vista son los que pueden amenazar la vida en el caso del síndrome de Marfan como son los problemas cardiovasculares estos problemas van a estar relacionados con la aorta que es el vaso más grande que tiene el cuerpo y es el que sale del corazón para llevarle la sangre al resto del cuerpo y allí se pueden ver aneurismas disecciones y rupturas que lo voy a explicar en la próxima lámina y también el prolapso de la válvula mitral las válvulas el corazón tiene como cuatro compartimientos y la sangre puede pasar entre esos compartimientos y hacia los pulmones y sale del corazón a través de unas compuertas que son esas válvulas en el caso de la válvula mitral es muy común el prolapso es como que si una de esas compuertas se alargar y eso hace que ese peso se la lleve y ella no pueda funcionar bien a veces eso puede hacer por ejemplo que la sangre que está ya filtrada por los pulmones se mezcle con sangre que no está filtrada y todos esos problemas van haciendo que ese músculo tan noble del corazón se vaya remodelando y genere otro tipo de problemas y por eso es que hay que atenderlas temprano otros signos pueden incluir el neumotórax que es que simplemente el tórax colapsa y eso también es una urgencia médica ¿no? en esta lámina podemos ver en la imagen de la izquierda es la aorta en la parte de abajo que no está en la imagen pero en la parte de abajo estaría el corazón justamente cuando la aorta sale del corazón esa aorta debería tener digamos el diámetro que tiene en la parte de arriba pero ustedes ven allí como está abombada esa bombita que está ahí que es una bombita de tiempo es lo que llamamos aneurisma ahora el problema no es solamente que se abombe sino que ella está compuesta por tres capas y en la medida en que se va abombando esas capas se van rompiendo ¿ok? y que es lo que se llama disección de la aorta lo que hay que evitar a toda costa es que esa aorta se rompa que haya la ruptura de la aorta porque el porcentaje de sobrevivencia de una ruptura de aorta es de 2% si usted está en quirófano ¿ok? y en la tercera imagen tenemos una cirugía frecuente que es la cirugía de vental donde ustedes ven que ese trozo que en la primera imagen estaba abombado ha sido sustituido por un tubo que es un tubo de Dacron ¿ok? que es lo que nos ponen allí para sustituir eso y que no haya problema en este caso además también hay un en la imagen pues también hay un reemplazo de la válvula órtica pero en otras técnicas se trata de preservar la válvula para que la persona no después no tenga mayores problemas con eso no tenga que tomar anticoagulado entonces con todo esto que vimos los marfan no necesariamente deben tener todo eso pero hay cosas que sí deben tener para ser marfan esto ha sido recogido en lo que se llama la nosología de Yen y la última actualización es de 2010 en esos criterios quedaron que lo central son dos cosas bueno aquí no está la historia familiar que también es central pero si la historia familiar no está presente el marfan entonces se diagnostica por la presencia de aneurisma o disección aórtica y o de ectopia lentes que es la que se mueva el cristalino la sublujación y la luzación del cristalino también ellos en este en esta revisión de la nosología de Yen se favorecen mucho las pruebas genéticas y por supuesto al tener una prueba genética del gen que está afectado en el caso de marfan esto yo estoy de acuerdo con Sebastián que es muy importante lo de las pruebas genéticas pero ojo que yo tenga una mutación FBN1 no quiere decir que tenga marfan o sea no solamente la prueba genética la prueba genética es eso es un elemento más para hacer el diagnóstico pero el diagnóstico tiene que hacer un genetista haciendo la evaluación de todos los sistemas que están afectados en marfan porque cada una de esas cosas que la persona tenga va a tener una puntuación y al final esa puntuación me va a ayudar a saber si tiene el diagnóstico y otra cosa que se hace también en esta nosología es que se hace mucho énfasis en el diagnóstico diferencial que vamos a ver ahora como les comentaba al principio estas mutaciones están asociadas con un continuo o sea no es que si es marfan es de esta manera no si es marfan puede ir desde aquí hasta aquí desde presentar los síntomas y los signos en el momento de nacer que es lo que se llama el marfan neonatal hasta un caso como el mío que vengo a presentar los síntomas por lo menos los de aborta después de la cuarta o sea durante la cuarta década ¿no? entonces esto todavía está en estudio porque estas cosas son así si son estas otras mutaciones que modulan el hecho de que las personas presenten los signos antes o después y finalmente quiero señalarles muy brevemente lo que es el diagnóstico diferencial esta presentación va a estar disponible para ustedes y allí van a tenerla para mirarla con más detenimiento pero quiero decirles que en la segunda columna por ejemplo tienen los genes ¿no? entonces marfan tiene una mutación ahí está lo tienen en azul FBN1 que compartiría con el síndrome de Spitzengolver pero la mutación de la FBN1 es rara más bien en este síndrome y este síndrome a diferencia de marfan presenta craniocitosis que es problemas en la unión de los huesos del cerebro que recubren el cerebro del cráneo hay retardo mental y también tiene como característica que las orejas se implantan más abajo ¿no? luego también tienen el síndrome de Weimar-Kassani que también tiene mutaciones en el mismo gen pero que tiene un cristalino muy pequeño tiene dedos cortos y además el dedo pulgar es muy característico y también tiene rigidez articular que obviamente no lo vemos en marfan está el síndrome de Ectopia-Lentis que tiene los problemas del cristalino pero que solamente tiene eso y no se ve la dilatación de la raíz aórtica y tienen el último que es el fenotipo más donde vemos la mutación a veces se encuentra esta mutación pero en este caso la dilatación aórtica llega al límite y no sigue progresando ¿ok? entonces esta sería digamos donde tenemos el mismo gen mutado pero tenemos otras características que permiten hacer el diagnóstico diferencial y en el caso de las otras los genes que mutan son otros a pesar de que tenemos características comunes pero era como decía Sebastián al principio porque todas estas enfermedades del tejido conectivo tienen muchas cosas en común ok bueno muchísimas gracias por su atención y entonces pasamos a las a la sesión de preguntas ¿Javier? a la sesión de preguntas déjenme cerrar aquí ok ya estoy aquí ¿me escucháis verdad? sí ok bien pues nada después de la charla de gloria creo que todos han ido muy bien de tiempo es decir han estado en el rango de tiempo que estábamos acordados vamos a pasar a las preguntas estoy leyendo el chat donde vais dejando vuestras impresiones agradecerle a Elsa y los piropos y a Doris que nos están prestando también comentaros algunas preguntas que nos han llegado tenemos unas preguntas que nos mandó Doris previamente a la reunión a la charla en la que nos preguntaba lo siguiente ¿puede una persona con síndrome de Marfan tener dos síndromes a la vez? por ejemplo puede tener síndrome de Marfan y osteogénesis imperfecta ok ¿podéis hablar cualquiera de los tres? Ale por ejemplo a ver quizás la persona más adecuada sería Sebastián para contestar esta pregunta pero bueno es algo que que surge mucho entre la gente la pregunta por un lado si uno puede tener dos enfermedades hereditarias del tejido conectivo juntas que puede pasar en el síndrome de la red dos las tres preguntas si se puede tener dos tipos a ver perdón se oye un ruido muy fuerte no sé Sebastián si Sebastián ¿puedes pausar tu micrófono un segundo? yo creo que es ese que está no lo sé sí a ver ok ok a ver ahí sigo una arranco arranco por el herdándose y después paso a lo otro una de las preguntas más frecuentes en el síndrome de la herdanlos es ¿puedo tener el síndrome de la herdanlos hiperlaxo y el vascular o el clásico y el dermatoparaxis? cada una de estas enfermedades se considera una enfermedad genética diferente los tipos de síndrome de la herdanlos y cada una de las otras enfermedades hereditarias del tejido conectivo por una cuestión de probabilidades no es imposible que una persona pueda estar afectada por dos enfermedades hereditarias del tejido conectivo diferentes pero la probabilidad es muy baja se conocen se han registrado casos en las en las publicaciones científicas de personas con resultados positivos en test genéticos por ejemplo para marfan y síndrome de la herdanlos se ha encontrado esporádicamente alguna alguna persona con dos enfermedades pero es la probabilidad es realmente es muy baja tener dos enfermedades hereditarias del tejido conectivo no sé si Sebastián quizás pueda explicarlo mejor de otra manera digo porque él es médico ok no sé si Sebastián quiere comentar algo recogiendo la ofrenda que le hace Ale ok entonces sí Sebastián ya te oímos falta el micrófono ahí está creo que hay disculpa Sebastián se oye se oye como un ruido no sé si tienes los los parlantes cerca ¿tienes los parlantes cerca del micrófono? ah no está con auriculado o sea que Javier me parece el doctor Sebastián ha estado en dos equipos y hacen el SIMVAC ahí a ver ahí ahora ahora te oímos ahora se escucha bien sí perfectamente ahora creo creo que Alejandra lo explicó muy bien creo que por una cuestión probabilística es extremadamente raro pero obviamente la medicina no es una ciencia exacta con lo cual potencialmente podría ocurrir pero tomo también una cosa que dijo Gloria en su presentación que es muy importante que no solamente es muy importante la genética sino es clave el diagnóstico clínico porque puede haber una mutación asociada pero hay que ver la validez de esa mutación asociada a manifestaciones clínicas del paciente porque digo esto y voy a traer mi ejemplo personal mi hijo Nicolás tiene una mutación en el TG-beta 2 con diagnóstico tanto genético y clínico de Lloyd-Diet pero tiene una mutación en el Col 5A2 que está presente y ya le lo podrá describir mejor que yo en el Arlen Danlos y sin embargo Nicolás no tiene un Lloyd-Diet más un Arlen Danlos tiene solamente un Lloyd-Diet o sea su clínica es bien típica del Lloyd-Diet sumado a la mutación genética hace ese diagnóstico el otro es un hallazgo pero no hace al diagnóstico de un Arlen Danlos en simultaneidad con su síndrome de Lloyd-Diet exacto perdón no 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 terminás Sebastián levantado la mano para pedir palabra después que termines simplemente no 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 mucho más para rebendiar creo que lo que vos decías Alejandra es tal cual me parece que la probabilidad es baja puede igual existir una mutación en concomitancia pero es clave correlacionarlo con las manifestaciones clínicas lo que quería agregar es que una de las cosas que me ha sucedido varias veces yo durante 10 años tuve un proyecto de apoyo a pacientes con síndrome de Arlen Danlos y recibía muchas consultas por mensaje por mail y me ha pasado que me han enviado genéticos yo soy bióloga y presuponen que bueno que tengo una especialidad en genética cuando en realidad no la tengo pero bueno sí puedo interpretar los resultados y aparecían por ejemplo sobre todo en el gen TNXB que es el que codifica la proteína TNXX que provoca un tipo de síndrome de Arlen Danlos y los resultados genéticos para ese tipo de síndrome de Arlenlos y para ese gen aparecían como resultado no patológico o no patogénico entonces la gente preguntaba pero entonces mi nene ¿tiene o no tiene la enfermedad esta? y no hasta el momento no la tiene de todas maneras de todas maneras ese genético hay que guardarlo porque a medida que se sigue investigando y se siguen reuniendo casos puede llegar un momento en el que esa esa mutación que esa persona tiene y que hoy no es patológica cuando se sigue investigando la enfermedad y se empiezan a juntar casos y más casos podría pasar que termine siendo una una mutación que realmente provoca la enfermedad pero que todavía no ha sido descubierta eso es lo que tienen estas enfermedades que se investigan continuamente y así como el Lois 10 comenzó con dos tipos y ahora tiene seis creo u ocho el síndrome de Arlenlos vamos por 15 es increíble empieza a ramificarse y empieza a investigarse cada vez con más detalle y con eso uno va encontrando cada vez más respuestas entonces bueno pero siempre tal cual decían Gloria y Sebastián la clínica es lo fundamental y para eso necesitamos la experiencia del médico que revisa al paciente el médico que pueda reconocer los síntomas y decir usted tiene esta enfermedad nada eso permíteme un segundo para tomar el testigo ese de Ale que me lo dejó ahí a pedir de boca y el punto de la experiencia de los médicos que nos ven ok o sea cada vez que nos dicen un médico que es que tiene Marfan que cardiólogo un cardiólogo que tenga experiencia en Marfan un traumatólogo que tenga experiencia en Marfan un oftalmólogo que tenga experiencia en Marfan yo sé que no siempre hay y que a veces es difícil dependiendo de donde uno viva pero en la medida de lo posible es importante que ese médico tenga experiencia en los trastornos del tejido conectivo porque eso va a ser mire le va a ahorrar tiempo le va a ahorrar procedimientos innecesarios y le va a ahorrar probablemente procedimientos que puedan empeorar la salud del paciente ok vamos a pasar a la siguiente pregunta que también nos hace Doris desde Panamá siendo afectado del síndrome de Marfan con más de 20 años ¿puede no presentarse dilatación de la aorta o riesgo cardiovascular? bueno como comentaba justamente porque el criterio diagnóstico en la nosología revisada es de que esa dilatación se presente antes de los 20 años y por eso les comentaba que mi dilatación se presentó después de los 40 años y aunque yo no tuve prueba genética hasta que llegué aquí hace como 3 años que tuve prueba genética la prueba genética confirma que efectivamente tengo síndrome de Marfan entonces era lo que les hablaba de que lo que se lo que se está pensando ahora es que existen otras mutaciones que pueden modular el efecto de la mutación del gen que causa Marfan y que puede explicar que algunos casos tengan síntomas prácticamente desde el nacimiento y otros aparezcan esos síntomas mucho más adelante en la vida ok la siguiente pregunta es de ANSER la asociación de síndrome de dentarlos de España que se la hace a Ale muchas gracias Ale por tu exposición seguimos tu blog genéticamente incorrecta enhorabuena por él ¿conoces el estudio realizado por el doctor Ramonet de París para el diagnóstico clínico de cualquier tipo de dentarlos? perdón ¿de qué periódico? Ramonet el doctor Ramonet ah el doctor Ramonet el doctor Claude Ramonet eh sí el a ver el doctor Ramonet eh lo que hace es afirmar que en realidad el síndrome de Gardanlos es una sola enfermedad eh que todos los subtipos eh son como realmente son como subtipos o como son variaciones de la misma enfermedad pero que no no representan cada uno una enfermedad diferente como establece la Sociedad Internacional de Síndrome de Gardanlos cuando reclasificó la enfermedad en la enfermedad en 2017 el doctor Ramonet habla de una única enfermedad que tiene una serie de características él habla de trastornos hemorrágicos habla de fragilidad en la piel habla de que en la piel no necesariamente debe ser elástica que esa es una de las cosas que también se tiene en cuenta habla de problemas de distonía muscular eh algo que bueno eh todas las cosas estoy tentando porque todo lo que describe Ramonet yo lo tengo eh la distonía muscular eh la fragilidad en la piel eh los problemas relacionados con problemas autoinmunes eh alergias eh rinitis crónica eh problemas como angioedemas bueno por supuesto dolor crónico que el dolor crónico es como la característica más saliente del síndrome de las dalos en todos sus tipos pero muy especialmente en los que obviamente afectan a las articulaciones eh he leído creo que casi todo lo que encontré del doctor Ramonet salvo alguna que otra cosa que está en francés en un francés demasiado difícil para mí que no he podido leerla por ese motivo pero sigo mucho las publicaciones del doctor Ramonet desde hace mucho tiempo y de hecho Gloria hace unos años tuvo la amabilidad de pasarle a él una pregunta porque ella participó de una de un encuentro de la ANSET de España y le pasó una pregunta mía cuando yo estaba buscando diagnóstico para lo que hoy es mi distonía muscular asociada al síndrome de los dalos yo hablaba de mis fasciculaciones de mis mioclonías de una serie de problemas neuromusculares que tengo que nadie sabía que eran y bueno esa pista que me dio el doctor Ramonet fue la que me llevó a empezar a buscar por ese lado y a encontrar no solo diagnósticos sino un tratamiento que me funcione así que sí estoy al tanto de todo lo que hace el doctor Ramonet y en cierta medida estoy de acuerdo con él en esto de que podrían considerarse como subtipos cada uno de los tipos de síndrome de los dalos y una sola enfermedad unificada porque además es más sencillo para el médico si el médico tiene que sentarse a descuilar 13 tipos diferentes de síndrome de los dalos cada uno con una leve diferencia que si la piel se estira hasta 2.5 centímetros o 2.6 o si tiene más de 5 articulaciones hiperlaxas o no es una cosa demasiado compleja entonces el planteo que hace este médico es muy razonable y yo por lo menos estoy de acuerdo Aprovechando esta pregunta que nos han hecho desde antes quiero preguntar tanto al doctor como a Gloria como al doctor a Sebastián como a Gloria como a Ale si pensáis que esta cuestión que está planteando el doctor se puede extender también a otros síndromes que pueden formar parte de lo que se puede conocer como un espectro que pudiera incluir el síndrome de Marfan el síndrome de Vendalos el síndrome de Lechie y algunos otros que tienen características muy parecidas esto lo veis como una cosa razonable que pudiera ser como pasa con el espectro autista por ejemplo pero relacionado con el síndrome con los síndromes de enfermedades hereditarias a ver si engancho a ver si engancho lo que estás lo que estás preguntando a ver si logro entender lo que preguntas en el síndrome de Lechie a partir de 2017 se habla de síndrome de Lechie y lo que se llama trastornos del espectro hiperlaxo que es el síndrome de Lechie lo que antes era el autismo y que ahora se llama trastornos del espectro autista hay una serie de personas que tienen que tienen hiperlaxitud con síntomas asociados a esa hiperlaxitud síntomas articulares y extra articulares pero que no logran encajar ni a palos en ninguna de las descripciones de ninguno de los tipos de síndrome de Lechie en ese caso se habla de trastornos del espectro hiperlaxo y se dice que esa persona tiene un trastorno del espectro hiperlaxo así de feo suena porque realmente suena horrible pero bueno es el término que han elegido creo que la pregunta de Javier o de la ANSED apunta a ese lado apunta a si podríamos hablar de un espectro de enfermedades yo creería que para dentro de mi opinión pero después cada uno responderá por su cuenta dentro del síndrome de los danos sí puede hacerse no sé si dentro del síndrome de los 10 decir bueno es una enfermedad sola con estos subtipos diferentes y dentro del marfan el marfan está el neonatal está estero pero es una enfermedad diferente una sola enfermedad no sé si apunta a eso la pregunta o apunta a todas las enfermedades tereditarias del tejido conectivo en una especie de misma bolsa atada con la verdad que eso me perdí en el medio sí no te preocupes porque sé que el sonido ha ido y ha venido sí la respuesta ya está dada yo creo que está bien contestada la siguiente Gina nos comenta que para el problema de la horta que especialista lo debe ver un cardiólogo o un vascular Javier disculpa soy Juan Francisco Calderón desde Chile no sé si puedo hacer una contación a la pregunta anterior sí bueno estamos recogiendo las preguntas a través del chat pero vamos a ver si responden la pregunta de Gina y después si quieres te damos paso vale voy con la la pregunta de Gina no sé si va en ese sentido los cardiólogos digamos están los cardiólogos clínicos que son los que lo ven a uno en consulta están los cardiólogos que hacen lo que se llama cardiología intervencionista que son aquellos que hacen cateterismos y ponen estenes y ese tipo de cosas y luego están los cirujanos que algunos se especializan en la parte en la parte vascular y otros en la parte torácica ¿no? quien hace el seguimiento del paciente Marfan es el clínico y cuando él ve que es necesario pues él va a hacer la referencia bien al cardiólogo intervencionista o al cirujano dependiendo de lo que él esté viendo que haya que intervenir ¿no? no sé si esa es la pregunta de Gina realmente no sé si eso responde la pregunta ok si yo creo que de alguna forma explica las diferencias entre un especialista y otro antes ha hablado el doctor Juan Francisco Calderón que es un genetista con experiencia también en los días que ha trabajado también a colaborar con la red conectiva entonces le voy a dar paso para que nos exponga sus comentarios o sus preguntas Juan Francisco cuando quieras hola gracias a todos excelentes presentaciones muchas gracias por invitarme solo quería hacer un comentario respecto a aquella pregunta en torno a si se pueden agrupar las enfermedades en un solo espectro continuo hay como ustedes pueden saber mejor que yo hay mucha gente en el lado clínico tratando de entender justamente este fenómeno y saber si se puede sobre todo optimizar los algoritmos de diagnóstico diferencial algunos de los presentadores hablaron un poco de este tema y el constante desafío que sobre todo en sistemas de salud un poco digamos no con todos los recursos que quisieran que la realidad en muchos de nuestros países en Latinoamérica el diagnóstico clínico un buen ojo clínico y el diagnóstico diferencial suele ser la mejor herramienta que tenemos para lidiar con los problemas de los pacientes desde el punto de vista molecular sin embargo la evidencia que hemos acumulado durante todo este tiempo toda la gente que ha trabajado en las enfermedades heredables del tejido conectivo indica que si bien la clínica puede ser similar y hay una sobreposición de síntomas ya síntomas compartidos entre las distintas enfermedades parece ser que los mecanismos moleculares por los cuales el tejido conectivo falla y se producen estos síntomas parecen ser muy distintos entre sí tanto así que efectivamente no sé si es el momento pero parece ser que en Marfan y Loisdip sobre todo en todos los subtipos de Loisdip hay una huella o un perfil transcripcional que se etiqueta como alta expresión de TGF-beta y de toda la vía de señalización del TGF-beta ya y parece ser una señalización indiscriminada ya sin ningún tipo de feedback pero por ejemplo en el herdando tipo vascular hemos logrado evidencia suficiente esto lo publicamos hace no tanto tiempo el año pasado en la que parece ser que no es la vía que está más perturbada hay un cierto overlap con la vía del TGF-beta pero parecen ser otros agentes los que están perturbados en el caso específico del herdando tipo vascular y eso es un gran hallazgo es un gran hallazgo porque evidentemente la digamos la búsqueda de este espectro continuo tiene que ver justamente con utilizar herramientas terapéuticas compartidas entre los distintos fenotipos sobre todo porque como ustedes deben estar súper enterados en los estudios clínicos el efecto de los tartan y el efecto de otros agentes sobre el crecimiento dilatación y disección de la orta es más bien limitado en humanos siendo que en nuestros modelos animales es tremendamente exitoso entonces esa esa disyuncía ¿cierto? entre lo que hemos visto en los modelos preclínicos y en los primeros trials que se han hecho con pacientes tiene una razón de ser que nosotros creemos que puede ser esta diferencia a nivel de señalización molecular ¿ya? entonces nuevamente hay mucha gente trabajando en perfeccionar esos algoritmos de diagnóstico diferencial pero creemos que la respuesta a nivel molecular no va a ser una sola vía o un solo grupo de finalización que nos permita diseñar algo así como una bala plateada ¿cierto? que nos vaya a servir para todas las enfermedades y todo lo contrario estamos trabajando en cosas que se acercan más bien al paradigma de la medicina genómica de precisión lo que le voy entendiendo a modo de resumen es que aunque se podría hablar de signos similares pero no de orígenes de la enfermedad similares con lo cual una respuesta genética que se le pueda dar una enfermedad no va a ser la no va a ser la y aunque sí se puede dar el caso de que esos signos en cierto estado que se le puede dar desde luego agradecerle la intervención porque creo que nos ha dejado clara una cuestión que parece muy importante también porque de esto va a depender también los estudios que se están haciendo los tratamientos futuros de eso va a depender mucho el tratamiento genético que se espera que en algún momento pueda ser una solución para ciertas enfermedades y también para poder decir si tienes o no tienes un síndrome determinado lo que sí le voy a emplazar aprovecho ya que se ha lanzado ruedo para decirle que esto está pidiendo una libertad tenemos que buscar la forma de que nos cuente esto con una cierta más profundidad del tema muy agradecido doctor voy a pasar a la siguiente pregunta a ver dice Astrid perdón había levantado la mano disculpa ¿eh? ¿yo? decía que había levantado la mano ¿sí? no, no, no no hay problema porque quedó aclarado dentro de lo que vos dijiste al final que yo iba a preguntar cuáles eran esos estudios para bueno interiorizarme un poco y es lo que vos pediste así que nada olvídalo perfecto listo listo yo creo que necesitamos esa información que es muy interesante que te he dicho exactamente sí, sí me gustaría poder accederla y me parece muy interesante exacto era simplemente eso ok yo creo que ya está pillado doctor yo creo que después de que los dos le pido ya le vamos a buscar el huevo para que nos haga una charlita breve aunque sea o una especie de entrevista más bien tipo podcast pero algo le haremos eso es no, en esto no tenemos rival nosotros es enganchar a los médicos y ponerlos a funcionar o no la siguiente pregunta la hace Astrid y que dice yo tengo enfermedad mixta del tejido colectivo no no diferenciado ¿puedo pasar a una de estas dos enfermedades? tengo también distrofia de conos y bastones y en geoderma me ven genética pero aún no me hacen el exoma y de acá se derivan muchas enfermedades dice Astrid que no sé si esto tiene sentido que pueda estar pasando una enfermedad a otra en fin la prueba que está pendiente de hacersele del exoma ¿qué opináis? así por encima ¿alguien quiere decir? a ver Gloria porque las enfermedades mixtas del tejido lo que decía es que las enfermedades mixtas del tejido conectivo no tienen nada que ver con las enfermedades hereditarias la verdad que desconozco desconozco que haya un nexo entre las dos pero yo no soy médica y la verdad que lo que he estudiado lo he estudiado a partir de el síndrome de la heredalos y he leído mucho sobre enfermedades hereditarias del tejido conectivo pero las enfermedades mixtas tengo entendido que son otro tipo de enfermedades completamente diferentes quizás el doctor Sebastián pueda aclararnos un poco más el tema si 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 ahí aporto un pequeño granito la enfermedad mixta en realidad es una enfermedad autoinmune donde nuestros propios anticuerpos reaccionan contra diferentes tejidos de nuestro organismo en este caso el tejido conectivo pero no tiene un sustrato genético como lo que estamos compartiendo en estas enfermedades sino tiene un sustrato autoinmune distinto el angiodema que hace referencia a Astrid que hay diferentes formas de angiodema existe un angiodema que si es hereditario que tiene un trastorno en un inhibidor de la cascada del complemento que es el C1Q que eso sí puede tener un sustrato de índole genética y puede tener antecedentes familiares con esa enfermedad habría que esperar los resultados a los cuales ella hace referencia en lo inherente al angiodema y o distecofia de los bastones pero la enfermedad mixta del tejido colectivo como entidad particular es una enfermedad autoinmune no sé si aclara y responde a la pregunta o si también Juan Francisco quisiera hacer algún aporte concuerdo plenamente con lo que dijo la interpretación sobre todo es que le van a hacer un exoma clínico va a ser fundamental suena nuevamente yo tampoco soy médico es un disclaimer siempre bueno de dar pero suena como un fenotipo que podría eventualmente tener una genética y ese otro gran tema que nosotros siempre conversamos y hay un par de personas que están en Chile a las cuales yo he invitado a mi propio estudio de investigación al cual les puedo contar otro día para no alargar mucho este único pero la interpretación de los datos genómicos de exomas clínicos de exomas de investigación de secuenciación de genes por panel que es lo que más tiene en general para el diagnóstico de la EHTC es bien es cuidado tiene que ser hecho muy cuidadosamente sobre todo con lo que mencionaron antes creo que fue Gloria disculpe si me equivoco en términos de las variantes de las variantes de efecto desconocido ¿ya? son muy difíciles de interpretar y lamentablemente tal como dijeron solo con el tiempo vamos a saber qué significa cada una con más estudios pero en este caso particular yo también concuerdo que el genetista clínico que ojalá vea esos resultados le dé una lectura bien profunda y detallada a lo que ven ahí muchas gracias doctor y doctor Sebastián la siguiente pregunta la hace María Julia ¿es aconsejable hacer el reemplazo de la orpa en forma anticipada a la mayor dilatación y al daño en la vándula? sigue la pregunta ¿el invento del tal Goles-Worthy se podría usar en otros afectados de dilatación de orpa para no realizar una cirugía convencional con los beneficios que parecen superiores? sí Sebastián perdón Juan Francisco la pregunta es súper frecuente entre pacientes que han tenido con historia familiar y obviamente todos quieren prevenir algún tipo de catástrofe vascular de cualquier tipo hay dos puntos que son súper fundamentales de aclarar para todos los que trabajamos con esto y es que al menos las guías clínicas son súper claras respecto a los diámetros de raíz de aorta ascendente en los cuales se tiene que tener cirugía y sobre todo a los datos funcionales de válvula ya cuando hay problemas valvulares que siguen ciertos parámetros hemodinámicos clarísimos súper bien definidos entonces los cirujanos van y deciden hacer cirugía con o sin reemplazo de válvula y con los outcomes con los productos cierto pronósticos y sobrevías que están súper bien delineados y que cuando se hace con todo el seguimiento de la ecocardiografía previa y todo suele ser súper bueno y está súper bien estimado ya así que más que hacerse la cirugía bueno perdón y la evidencia preclínica cuando digo preclínica es el modelo de los animales en general que hemos utilizado para cuidar mejor estas enfermedades lo que sabemos es que cuando se repara un trozo de de la aorta a veces a veces eso suele gatillar la disección de el eurisma en otra región y eso es mucho más frecuente en Lloyd Bitt que en 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 y recién estamos comenzando a pensar a averiguarlo en el herdando tipo vascular pero sobre todo para el lo que se sabe es que cuando se repara sobre todo raíz con ascendente en general se vuelve a producir un 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 segundo esto eh más arriba digamos del pasado el callado o si no ya en la descendente en lugares bien puntuales es que nosotros también tenemos súper bien delimitados desde la ciencia más básica y que se repite en la clínica ya así que por lo menos consejo de la ciencia médico es las guías clínicas están súper súper bien definidas para eso y no es tan electivo como uno quisiera que fuera efectivamente hay unos criterios eso también Gloria podrá explicar un poco más ese punto también sino lo que quería era completar la intervención en términos de que que no es cualquier cirugía o sea es una cirugía que lleva un riesgo importante entonces estos criterios están hechos justamente para hacer la cirugía en una ventana de tiempo en el que realmente es indicado eh antes podría correrse unos riesgos que a lo mejor no son necesarios en ese momento eh podría a lo mejor implicar que hay que poner una válvula mecánica lo que implica que la persona después tenga que estar anticoagulada y eso hace que bueno que tenga que tener otros cuidados eh entonces es son son aspectos de la calidad de vida que se pueden ver alterados por hacer una cirugía antes de tiempo ¿no? y lo que te decía de la ventana es porque la importancia de ese monitoreo cuando realmente toca y en el momento en que el médico lo pide es para poder ir haciendo un seguimiento del tamaño del diámetro de la horta porque si esa ventana de tiempo si ya llegamos a un tiempo donde la horta crece mucho los riesgos van a ser mucho mayores al momento de la intervención entonces por eso es importante el monitoreo en relación a la otra pregunta María Julia yo desconozco si se han hecho estudios del de este invento de este señor en ¿aló? ahora me oyen que no no sé si en el caso del invento de esta persona entiendo que él es un paciente con marfan que es ingeniero e hizo un invento para que cuando lo operaran no tuvieran que reemplazarle la la válvula no sé si esto ha sido probado en pacientes con marfan un poco por lo que decía Juan hace rato que oye el reparar un pedazo o sea pareciera que ya solucionamos el problema pero puede tener otras implicaciones es igual por ejemplo que el caso de la reparación de la aneurisma abdominal de la aorta abdominal con estén que no es aconsejable en los casos de síndrome de marfan porque terminan dañándose las zonas aledañas al estén pero también es verdad que si tienes un paciente que es lo único que le puedes hacer pues le estás dando unos años más de vida o sea que cada caso tú tienes que mirar cuál es el caso particular y cuáles son las características particulares de esta persona en relación a ese al invento de este señor yo no sé si se han hecho pruebas en marfan entonces no sabría si no sabría decirte pero podemos preguntarle al doctor mercado que es cirujano que creo que sería muy pertinente hacerle esta pregunta y lo podemos tener de invitado otro día para hacerle preguntas específicas de cirugía ok os paso una pregunta que me hace Lourdes Lourdes ha visto la presentación de las primeras que los necesitan las características del marfan desde esa primeras se ve en la plancha de la estrada de la ciudad de Lourdes creo que la pregunta va de extasia dural en el caso de marfan preguntaban que era la extasia dural en el caso de marfan el líquido cefalorrequilio que es un líquido que está digamos en la parte de la columna cubierta por un saco que lo mantiene allí ese líquido puede penetrar en algunas zonas porque sobre todo en la parte lumbar porque allí es donde hay más presión de ese líquido sobre la dura madre y como la dura madre que es una de esas capas está hecha de esta fibrilina de este tejido colectivo esa dura madre cede los síntomas de esto suelen ser dolores en las piernas molestias inespecíficas en las piernas dolores y generalmente muchas veces además pasa sin ningún tipo de síntomas sino que es un hallazgo que se hace casualmente porque se hace alguna tomografía o perdón alguna resonancia magnética y se observa que estos espacios están invadidos por el líquido cefalorraquido eso eso es no sé si eso responde la pregunta muy bien vamos a ir un poquito más rápido a las preguntas es si de Colombia hasta qué punto los estrategoradores podrían dilatar la cirugía de aorta y en qué medida la cirugía la cirugía la cirugía la cirugía justamente la idea inicial sobre todo en el caso del no de los sartans sino de el que tomamos nosotros bueno era disminuir disminuir el atenolol disminuir el impacto al bajar la presión disminuir el impacto de la sangre en la salida de la sangre en la aorta sin embargo como bien explicó Juan en estudios animales que creo que lideró el doctor Dier se pensaba que el los sartans podía también a través de otros mecanismos dilatar la cirugía de la aorta haciendo que esta aneurisma se presentara más tarde sigue siendo como un mecanismo preventivo y los estudios lo que por lo menos el estudio que se hizo comparando el atenolol con el los sartans lo que indicó era que no habían diferencias significativas en el uso de uno u otro ok no sé si eso responde tu pregunta el sí gloria muchísimas gracias ya no pero falta de pronto en qué medida o sea cuál sería el punto de la de la dilatación de la aorta en el cual ya pensarían en una cirugía si me escuchan qué pena si te escucho yo no sé si déjame ver yo no no tengo los criterios a mano pero creo que es a partir de 4.5 de diámetro para la cirugía ok creo creo que ese es el criterio te lo puedo lo puedo buscar y pasártelo pero creo que es a partir de 4.5 las guías que se manejan acá en Europa si son 4.5 el criterio para operar en los gustos con con y eso es un riesgo posible bueno muchas gracias una cosa que también quiero señalar es que la medida en que la aorta se va haciendo más más grande la dilatación es más rápida o sea yo llegué yo llegué con 4.9 al cirujano y al mes que fue mi cirugía ya estaba en 6 o sea lo que se tardó 40 años en llegar a 4.9 en un mes estaba en 6 ay no me digas entonces les digo esto por por el para enfatizar en la necesidad del seguimiento y del monitoreo correcto si es que perdón puedo hacer un pequeño aporte Javier Sebastián quería decir algo si simplemente para para decirle a él si específicamente de Marfan y tanto también del OIDIETS existen guías como dijo el doctor Calderón que tal vez la podíamos ayudar y facilitar celas está hay guías clínicas donde están bien definidos cuáles son los diámetros al cual tienes que o va a recurrir el cirujano para definir la intervención quirúrgica eso está bien definido pero no solo el diámetro la dilatación sino también una cosa que hizo referencia a Gloria es la velocidad en la cual se dilata que ese también es un criterio quirúrgico no solamente el diámetro a ver si se entiende por ejemplo en el OIDIETS cuando superas el punto de corte para la indicación quirúrgica es menor que en el MARFAN no es 45 sino es 40 pero tú puedes tener no más de 40 y si un poquito menos pero si la velocidad en la que cambio es más de 0,5 centímetros o sea 0,5 en un año también es indicación quirúrgica o sea no solamente el diámetro sino la velocidad de la dilatación son los dos criterios pero tal vez le podemos facilitar a él si la bibliografía de las guías que están escritas donde para todos estos síndromes figura cuáles son las indicaciones gracias lo que pasa es que que pena lo que pasa es que estoy un tanto preocupada porque mi hijo él tiene 17 años y hasta hace un añito bueno menos estaba en 3.1 y de un momento a otro subió a 4.1 obviamente lo que me están diciendo pues pues tengo que estar como y le aumentaron su medicación pero pues obvio que quedó preocupada muchas gracias ok si uno entiendo tu preocupación y que aproveche este momento pues también para preguntar al doctor y sabes precisamente lo que te comentaron es la proyección puede ser un poco mayor y un año para otro ha sido un falso importante entonces hay que tener cuenta que esto es tan evolucionante hay que valorar obviamente los especialistas tiraron lo que están tratando de cuál es el momento voy a pasar a la siguiente pregunta que es para Ale los comentarios María Julia le dice Ale y yo creo que lo podemos dejar casi en comentarios que la desautonomía es patrimonio solamente de ESE o también lo pueden tener otras otras que dices así brevemente Ale no te oímos el micrófono no te oímos Ale el micrófono hola ¿estoy? hola Ale ya te oímos ok perfecto perfecto si estaba parado la pregunta era si la desautonomía es exclusiva del síndrome de Lardanlos como manifestación o si puede producirse esa es la pregunta sinceramente ¿es solamente patrimonio? del síndrome de Lardanlos en realidad la pregunta deberían responder deberían responderla los otros dos expositores porque sí la desautonomía es una característica en particular de uno de los tipos de síndrome de Lardanlos que es el llamado síndrome de Lardanlos hiperlaxo aunque otros tipos de síndrome de Lardanlos también presentan disautonomía y vamos a aclarar que es la disautonomía la disautonomía es la desregulación del sistema nervioso autónomo eso significa disautonomía entonces al funcionar el sistema nervioso autónomo provoca un sinnúmero de problemas porque el sistema nervioso autónomo es el que controla todas las funciones automáticas del cuerpo respiración digestión entonces bueno pueden producirse mareos desmayos palpitaciones problemas digestivos disfagia síndrome de colon algo parecido síndrome de colon irritable diarrea constipación toda una serie de problemas respiratorios toda una serie de problemas que tienen que ver con esta desregulación ahora en el síndrome de Lardanlos sí le doy paso a Gloria y a Sebastián para que ellos comenten si en las patologías que ellos con las que ellos están más cerca también se da yo conozco casos de Marfan muy breve conozco casos de Marfan muy breve Gloria vale conozco casos de Marfan con lo que se llama POTS que es taquicardia postural que tiene que ver con desautonomía conozco tres pero me imagino que deben haber más o sea que sí sí se puede presentar también en Marfan ok voy a ir metiendo un poquito de prisa sobre todo en las respuestas porque llevamos dos horas y para que la gente que está pues no se aburra y por que hay preguntas en cola para responder ¿sí? Ansef comenta que se le olvidó simplemente un comentario se le olvidó preguntar antes decirte que quizás podría ser útil para lo que comentó del doctor que para esas pequeñas poblaciones de las que hablabas que bien para su primer acercamiento o sospecha de ser el estudio del doctor ¿no? el doctor que hablaba antes Ansef siguiente pregunta si en el caso de mi hijo su síndrome es por mutación él a futuro cuando tenga hijos le saldrá con el síndrome de Marfan bueno yo creo que esto lo hemos respondido ya obviamente hay una posibilidad un porcentaje del 50% siguiente pregunta y dice ¿no? mi hijo si mi hijo heredó síndrome de Marfan de algún familiar si no tenemos el conocimiento de algún caso en la familia ¿hay algún examen médico para ayudar con el peregrin? ¿qué se nos realiza a los padres? no bueno los padres o sea no lo hereda de cualquiera en la familia lo hereda de un padre o del papá o de la mamá no es que un tío lo tiene no lo puede heredar lo hereda del papá o de la mamá por supuesto que el genetista que ve al niño pues evaluará también a los padres en función buscando pues si tienen las características y si se pueden hacer las pruebas genéticas si es posible hacer las pruebas genéticas ok hay un hay un caso que presenta Mari que dice varón fallecido a los 41 disección de aorta en la autosia se nombra la posibilidad de ser afectado de marco sin demostrar dadas sus características al tener un hijo se le hace prueba diagnóstica pero no se encuentra el gen a pesar de ello nuestro hijo acude nuevamente al cardiólogo traumatólogo y al ser aún un niño de 12 años no muestra un signo que le interesa que refiere en su posible atención muestra interlasitud en los dedos de las manos mi pregunta es no está diagnosticado sino que le siguen por si acaso puede realizar deportes de contacto como el balutesto gracias por sus ponencias y la posibilidad de preguntarle a ver sí pero quiero también tocar la parte de la prueba hay 1700 mutaciones descritas que originan marco entonces no un examen genético que dé negativo no necesariamente quiere decir que no sea marco yo sé que eso es complicado de entender Sebastián lo decía no aunque pareciera la medicina no es una ciencia exacta por eso es importante que el médico que lo esté viendo conozca la clínica del marco porque por clínica pudiera saberlo ahora bien no se supo entonces no se pudo determinar a pesar de que murió de una ruptura de orta no se pudo determinar que tenía marfa y por lo que dice el niño se pareciera que lo único que presenta es hiperlaxitud entiendo que lo estén siguiendo para saber si va a desarrollar los síntomas o no pero como decía anteriormente los síntomas pueden presentarse en cualquier momento de la vida ok también es verdad que pues los síntomas no solamente son cardiovasculares que hay una serie de síntomas a nivel que pueden observarse a simple vista que un médico un genetista experimentado conocedor del síndrome de marfan pudiera determinar lo que yo le o sea primero sugeriría saber si realmente el genetista tiene experiencia en esta área y si no llevarle a alguien que sepa y solo entonces usted podrá ver si lo pone a hacer baloncesto o no porque el baloncesto es un deporte de contacto y esos deportes como el fútbol los deportes que requieren mucha energía correr incluso contacto físico son ejercicios que están prohibidos para nosotros porque pueden tener no solamente el problema de corazón y que está forzando ahí todo el tiempo está esa sangre ahí rebotando en la horta sino que también puedes por golpes tener problemas de cristalino desprendimientos de retina ese tipo de cosas entonces eso es lo que yo diría hasta que usted no esté segura de si lo tiene o no lo tiene yo le sugería que no lo dejaras verbal Gloria disculpa que hay que interrumpa ok agradecer a Mare si tengo una amiga española que le hicieron la prueba de genetismo me pueden escuchar si tengo una amiga española que le hicieron la prueba de genetismo porque ella tenía los rasgos físicos y salió negativo y ella se descuidó totalmente hasta que se le rompió la horta y bueno despertó luego de la cirugía por suerte pudieron operarla rápido pero realmente la prueba de genética no garantiza 100% que sea negativo los diagnósticos son clínicos es el médico el que diagnostica no las pruebas las pruebas son los elementos que tiene el médico para hacer el diagnóstico pero los diagnósticos son clínicos entonces ok Ale quiere decir algo breve paréntesis muchísimos laboratorios en todo el mundo hay solo unos pocos que son especializados y por ejemplo el síndrome de Lardanlos hay especializados en vascular otros que están especializados en clásico si uno quiere buscar un diagnóstico de clásico va a Bélgica si quiere buscar un diagnóstico de vascular va con el doctor Peter Bayton en Estados Unidos o sea tampoco es que voy al laboratorio X de mi país y voy mando una muestra de sangre y me sale un resultado fantástico también hay que cuidar eso los laboratorios donde se mandan las muestras porque hay algunos que no tienen la tecnología tan fina o tan actualizada como para tener resultados mucho más precisos pero sin embargo eso tampoco garantiza el diagnóstico que el diagnóstico sea correcto digamos que el diagnóstico descarte o confirme la presencia de la enfermedad y coincido nuevamente con Sebastián y con Gloria en el hecho de la clínica la experiencia del médico en la clínica para poder dar con el diagnóstico nada es muchas gracias Ale y Gloria por las respuestas María Julia muchas gracias también porque tú estás dando respuestas en el propio chat a preguntas que se están formulando y yo creo que está muy bien porque ya en el tema no tiene ninguna respuesta a algo que están planteando muchas gracias dice o sigo que tenemos como 40 preguntas pendientes entonces vamos a ver que podemos ir mucho más rápido Carmen nos dice mi padre pues Marfan tengo dos hermanas Marfan yo no lo soy mis hijas pueden ser Marfan no no por herencia si o sea ya lo expliqué los padres tienen que estar afectados para que pueda el hijo heredar el gen y tiene un 50% de probabilidades de hacerlo puede ser Marfan por una mutación espontánea que sería demasiado mala suerte pero no porque lo herede de usted porque usted no lo tiene ok esto Carmen nos cuenta que en su familia son 21 dos personas afectadas por el síndrome de Marfan algo que podría parecer sorprendente pero que tiene mucho sentido a ver la siguiente pregunta en el problema de la aorta la disección del aneurismo en el problema de la aorta la disección aneurisma y la dilatación de la raíz aórtica y normal que todo se presente en el mismo tiempo con el pericálico el pericálico tiene que acompañar efectivamente a la disección en el aneurismo y la dilatación puede pasar puede pasar porque como las capas de la aorta se van rompiendo la sangre va saliendo y el pericardio que es una de las capas del corazón actúa como una barrera y la sangre se va se va acumulando que es también bastante peligroso porque además eso limita el movimiento del corazón y hace más complicada la cirugía pero eso puede pasar cuando hay disección de la aorta la siguiente pregunta va a ser Fabiana dice en mi caso no estoy anticoagulada me pusieron una prótesis de Dacron solo estoy con los alpam bisopropor y tercidam ¿en todos los casos serán anticoagulantes? los anticoagulantes en el caso de la cirugía están indicados cuando las válvulas cuando se cambia la válvula lo que se intenta ahora es preservar la válvula del paciente es decir se pone el tubo de Dacron pero se vuelve ahí se implanta la válvula que tenía el paciente si la válvula estaba en buenas condiciones porque eso evita el uso de anticoagulantes pero hay otras condiciones además de las válvulas mecánicas que pudieran necesitar anticoagulantes como por ejemplo si la persona tiene fibrilación auricular porque estas arritmias pueden causar trombos entonces en el caso de Marfan además de las válvulas mecánicas pudiera ser que presentara algún tipo de arritmia que requiriera esta medicación eso no va a quitar la arritmia ojo lo que va a evitar es que se formen coagulantes ok siguiente pregunta para el doctor Amado para una persona con lois que se pasan o beta bloqueante no entiendo que los sartan es un beta bloqueante doctor Sebastián si quiere hacer algún comentario si hago una aclaración los sartan no no es un beta bloqueante los sartan es otra familia de medicamentos anti hipertensivos que son inhibidores del receptor de angiostensina 2 eso es un medicamento una familia de medicamentos que se usan para manejo de la hipertensión y otra gran familia son los beta bloqueantes dentro de los beta bloqueantes hoy nombraron uno Gloria que era el atenolol y también hay otro que lo nombraron con alguna punta por ahí que es el bisoprolol que son los que más frecuentemente se usan en este contexto y con el objetivo de disminuir como explicaba hoy bien Gloria la presión que ejerce la presión arterial sobre las paredes de la aorta y favorece la dilatación aneurimática y la potencial disección ahora hasta lo que hay trabajos científicos publicados tanto en Marfan como en NoiDietz no hay beneficio comparativo entre una droga versus la otra si hizo la aclaración el doctor Calderón un ratito antes de irse que la experiencia sí en fase preclínica en animales en ratones particularmente se vio que el losartán sí era efectivo en disminuir la velocidad y la tasa de dilatación y disección aórtica pero en ratones en humanos todavía se está haciendo la experiencia la muestra existe hay pacientes que se van incluyendo en estos trials y se usa y está indicado la dosis para usar el losartán en LoiDietz en chicos es de 2 miligramos por kilo de peso y en adultos es tratar de llevarlo a la dosis máxima diaria que es de 100 miligramos por día independientemente de los valores de presión que maneje el paciente esto yo fue una charla que tuve personalmente con el doctor Dietz porque uno puede pensar y en el caso por ejemplo como pasaba bien mi hijo mi hijo manejaba presión de 80 90 es histórica es decir la máxima y yo decía como le voy a dar losartán me aviso por dolor se me va a caer redondo sumado a la potencial de esa autonomía se me va a marear se me va a golpear y vamos a tener complicaciones y a lo cual ellos me respondieron que el seguimiento de eso tenía que ser clínico y no tensional digamos porque el mecanismo de acción de losartán no es mediante es un mecanismo molecular que disminuye la concentración del factor de crecimiento Tg-beta 2 que hicimos referencia durante la tarde hoy y eso sería el mecanismo por el cual tendría beneficios y no solamente por ser antipartensivo a través de el receptor de angiostensina 2 entonces en concreto uno sobre otro no está demostrado los beneficios son útiles si son útiles y aparentemente losartán tendría un mecanismo extra que no es solamente el mecanismo por el cual es antipartensivo sino un mecanismo molecular a través del factor de crecimiento implicado en la dilatación aórtica Ok muchísimas gracias doctor vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos hace Miriam desde Panamá dice mi hijo tiene dilatación de la raíz de aorta y es asintomático me dijeron que no puede medicarse porque el tratamiento está contraindicado en pacientes asintomático ¿qué puedo hacer? ahí perdón Javier lo que dijo Miriam es que su hijo si leo bien es asmático asmático y ahí hago una aclaración desde el punto de vista ah es asmático perdón no 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 hago una aclaración el tema es que el visoprolol que yo hacía referencia que es un beta bloqueante en los pacientes asmáticos tienen una contraindicación relativa porque puede favorecer la aparición de broncospasmo que es justamente una característica clínica de los asmáticos con lo cual tal vez ese paciente habría que verlo con el cardiólogo cabecera del hijo de Miriam pero tal vez eso sería más partidario de usar un losartán y no un visoprolol ok pues sí efectivamente era asmático y no asintomático he leído rápido a ver dice Yantil a mi hijo me conservaron la válvula y aún debe seguir tomando acelolol toma 75 miligramos al día eso era en contestación a lo que que estabais hablando antes Oye pues yo creo que ya estamos terminando había 45 entradas pero en comentarios o tal que yo creo que con esto podemos terminar la ronda de preguntas hemos estado como dos horas más diez minutitos de de introducción solo me queda agradecer a Gloria Pino a Le Guad y a Sebastián Ábalo su participación y las respuestas que nos han dado incluso al doctor que se ha incorporado también para algunas cuestiones a los que están asistiendo a la charla por vuestra partida por el tiempo que hemos dedicado y espero que hayamos y deciros que vamos a intentar poner esta charla en la charla la grabación no ha salido todo bien y la vamos a poner allá no quiere decírselo a alguien para que la vean también las presentaciones de las tres personas que han participado las vamos a colocar en nuestra web para que las podáis descargar y podréis de alguna forma poder recordar lo que se ha dicho os he dicho agradeceros y si alguien tiene alguna cosa más que comentar o algo más que quiera decir o los campos participantes pues quiero ya le doy voz y caminamos por ello pues entonces lo he dicho Sebastián muchísimas gracias Ale gracias por tu participación y lo he dicho lo mismo terminamos Lourdes la marcha ¿sí? Ah Ale quería decir algo perdón Ale y luego María Julia que también ha levantado la mano Hola ¿me escuchan? ¿sí? ¿escuchan? Ok estaba haciendo señas porque no encontraba cómo poner el micrófono nada simplemente quería quería decir que mayo es el mes de concientización sobre el síndrome de Lerdanlos es el mes que usamos las personas afectadas por la enfermedad para darla a conocer para darla a conocer a través de las redes sociales a través de todos los medios que tengamos generalmente usamos algo de color rayado blanco y negro porque el símbolo del síndrome de Lerdanlos es la cebra por esto de que las enfermedades bueno los médicos no sabrán cuando escuchas ruidos de cascos pensá en caballos sino en cebras y bueno nosotros tomamos las cebras al igual que el síndrome de Lois-Dietz y el síndrome de Marfan así que bueno nada un saludo muy especial a todas las personas afectadas por síndrome de Lerdanlos que están viendo esta charla y que la verán en algún momento más adelante si es que se sube esperemos que sí y feliz día a todas las mamás de Latinoamérica en Argentina creo que es el único país de toda Sudamérica donde no es el Día de la Madre en el resto sí así que bueno besos grandes para todas las mamás que están viendo esto y que eventualmente lo vean nada más eso porque si sigo hablando no termino más muchas gracias Ale y aprovecho para recomendar su blog genéticamente incorrecta lo comenté al principio donde podéis obtener información sobre Lerdanlos y además de ahí pues partir con información para luego distribuir las redes los artículos que se van publicando los podéis publicar en las redes para dar difusión a una de las enfermedades de Lerdanlos estaba María Julia que quería hablar María Julia no sé si tienes el micrófono activo no María Julia Lourdes ¿me puedes dar a María Julia el audio? ya le di audio ok María Julia está por ahí disculpa sí yo decía que estaba saludando nada más los quiero felicitar a todos los expositores agradecerles y bueno encantadísima de la charla muy muy rica muchísimas gracias muchísimas gracias María Julia y por tu participación en el chat respondiendo preguntas también de primera mano esto bueno y por toda la participación de la gente lo único lo único pedido disculpas por los problemas técnicos es la primera vez que hacemos una charla de este estilo con tanta gente desde la preparatoria hasta el final nos salga un poquito mejor pero yo creo que al final debemos conseguirle un poco el objetivo que era transmitir la información nos he dicho muchísimas gracias a todos un abrazo muy fuerte pues nada feliz noche feliz tarde a todos nos faltó el cafecito pero avanzamos